de la tierrita heredero de un imperio del humor recibamos a feliz yo creo que este hombre es como a joven le pasa los años la luz todo todo es un berraco feliz david usted es ícono del humor bienvenidísimo nada más y nada menos el hijo de monte cristo nos has alegrado la vida durante muchos lustros gracias por estar acá en telemedellín gracias por estar acá en de locos no santiago carolina saludo muy especial para todos los televidentes para todas las personas que no están viendo telemedellín muchas gracias por la invitación hombre muy contento con todo lo que venimos haciendo en esta cuarentena porque no nos quedamos atrás para llevar una pintura de humor todos los días a la gente que nos sigue en las redes sociales estamos muy contentos nos ha ido muy bien con él félix entonces de una vez empecémosle contando a esos televidentes que de pronto no te han visto que están despistados en las redes sociales y no han visto ese humor que nos estás trayendo en esta cuarentena contémosles a ellos precisamente cómo es que estás pasando este confinamiento sí pues nosotros estamos acá en la casita del 19 de marzo que comenzó la la vaina esta que fue un viernes nos encerramos acá en la casa y nosotros acá haciendo deporte pues a mi esposa y yo angélica y yo nos levantamos temprano a hacer deporte una vez haciendo deporte le dije yo vení hagamos un chistecito me vení hagamos esto grabemos esto para que mamemos gallo y ella ah listo porque como ella nunca ha hecho nada que tenga que ver con la televisión ni actuar y mucho menos cosas de tu humor pues ella me hagan de que yo le sigo la corriente lo que usted me diga yo lo sigo y entonces lo grabamos no fue bien a la gente le gustó ella acostumbra normalmente decir mucho cupa pues cupa pues como por acosarlo a uno lo metimos ahí ya lo metió ahí y se pegó la vaina a la gente en instagram a propósito de instagram para que me sigan con mi nombre feliz david zuruaga también en facebook como feliz david zuruaga allí nos pueden ingresar se pueden meter aquí para que vean todos los vídeos con el numeral un papá pues una belleza ahí vamos con todo y nos pegó nos gustó le gustó a la gente la gente muy buenos comentarios estamos muy contentos con ganas de hacer programa de humor también santiago y carolina ahí tenemos la idea ya del programa de humor que se llama como es humor desde casa en cuarentena upa pues humor desde casa en cuarentena es lo que usted viene gestando en estos tiempos atípicos de cuarentena apreciadísimo feliz david pero hablar de feliz david zuruaga es hablar de tafi hablar de feliz david zuruaga es hablar de al guarorrón hablar de feliz david zuruaga es hablar de la grúa hablar de feliz david zuruaga es llevar a la memoria de muchos medellinenses antioqueños y colombianos buenos momentos hacernos un popurria a esta hora de la noche de esos bonitos personajes no te tienes que enfrazar porque ya te tenemos en el imaginario imagínate y más imagínate santiago que que es una es como una cadena mira que lo que hacía mi papá para que hablemos de montecristo por favor siempre él hacía una especie de tafi que era montecristote pero eso todo era en radio el borrachito era montecristrago si el marihuanerito era montecrist teso montecrispucho el chismoso y es lo mismo mira que es lo mismo los personas que mi papá venía haciendo en radio durante tantos y tantos años con sus aventuras de montecristo los adapté yo para la televisión ese fue el cuento le colocamos una imagen le colocamos otro nombre pero básicamente son los mismos personales porque son personas muy universales en todas partes del mundo está el borrachito está el burrito está la loquita está esto que el cura que bueno el chismoso cantidad de cosas el galán el que crea el galán que te acuerdas de johannes vick johannes vick el chico lado del 2000 claro ese es un personajote y acuérdate santiago también existió claro en el parque lléres del poblado así cuando nosotros estamos en el personaje de tafi te enamoraste de él pasaron una espectacular noche y le rendiste homenaje existió que era el peluquero de la zona del parque lléres cuando nosotros estamos en veracruz estéreo al frente del niágara entonces era el que nos motilaba y tal lo conocimos infortunadamente falleció por algún problema pues de salud pero nosotros nos acordamos del doni miranda fue el que me dijo a mí no me decía veía ese persona pero yo ya lo venía haciendo porque no tenía nombre entonces yo le dije doni me dijo colocarle tafi porque recordemos a aquel muchacho y nosotros ya listo tafi 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 se quedó al guarorón si era el juego de palabras de al guarorón como el borrachito y el borrachito y ahora estamos pasando en esa cuarentena al guarorón cochino desaciado puerco asqueroso hermano si es una adivinanza es el de atrás ese es el borrachito y tafi tafi si es la mona que es lo que es el guarorón tafi johannes nick y el niño tomasito pues en los shows siempre los mantengo muy presentes porque esos son los que me han dejado de comer durante 30 años imagínese pero también lo recordamos con muchísimo cariño porque estar en el top of my número uno con esos personajes en el humor no es fácil y le felicitamos feliz david carolina tiene otra inquietud si además felix también te felicitamos porque reinventarse en el humor de cualquier manera siempre va a ser un reto muy grande en este caso cuando hablamos puntualmente de esos videos que estás haciendo con tu esposa y que además nos cuentas que nada tiene que ver con el mundo audiovisual tu hija también o sea esto es una herencia que viene desde tu papá tuya que en este momento ejerces y ahora tu hija empieza a hacer los pinos en el humor como por la vinculación de ella este proyecto se va a quedar solamente en algo de cuarentena o como va a ser no, no, Isabela, Isabela ya lleva varios añitos conmigo, ustedes recuerdan que el año pasado hace dos años hicimos un proyecto en Teleantioquia que se llamó PLO, PLO, allí teníamos este programa de humor muy sabroso con muchos personajes con muchos humoristas, PLO, lo hacía un personaje que era el papá, el papá que se creía el más inteligente de Medellín, el papá más inteligente de Medellín, que le ayudaba a hacer las tareas a la hija pero salía con unas bestialidades tremendas, la niña por ejemplo le preguntaba, papi, papi, dime cinco animales del Polo Norte, y yo, cinco animales del Polo Norte, mi amor, le preguntó el qué era, el más inteligente de Medellín, cinco animales del Polo Norte, esas preguntas de matemáticas a mí me enredan, pero bueno, mi amor, cinco animales del Polo Norte, tres focas y dos osos, y la niña mismo decía, oh, sí, claro, la niña, y el sí, claro, también se pegó que es otra de las muletillas, porque en el humor siempre, claro, y Santiago y amables televidentes, necesitamos una muletilla, que es la que pega el personaje, que es la que le ayuda mucho al personaje a impulsar, lo que la gente siempre recuerda en la calle, como el chorico rico, como Tafi, me quiero morir, cantidad de cositas que uno va metiendo en el humor, con la niña ya la niña trabajando hacia rap, pero la novedad en este caso, con los sketch que estamos haciendo nosotros en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, que a propósito me buscan como Feliz David Zuluaga, nos ha ido muy bien y ha gustado mucho, vamos a ver si de pronto caro, Santiago, hacemos el programa de televisión, toqueme la puerta, ayúdenme a tocar la puerta usted, Santiago. Tranquilo, tranquilo, apreciadísimo, Feliz David, que le tocamos todas las puertas necesarias, porque la cultura y el arte son transversales al hombre, apreciadísimo, Feliz David, utilizar mucha onomatopeya, eplop, muac, aquí te doy una, muac, y decirte que en este tiempo de confinamiento, ¿qué has hecho? Mejor dicho, además de todo ese relato que estás haciendo con tu esposa, ya nos contaste de Isabel, estás lavando mucho plato, te vemos más fornido, yo veo que podés sacar un tutorial como David Hasselhoff, podés ser el guardianes de la bahía de Belén. ¿De Belén, Rodeu Alto? ¿De Belén, Rodeu Alto? Belén, Rodeu Alto, un saludo para todos los vecinos. Y te grabaste un capítulo allá en Pate Perro. No, no, no Pate Perro, no, Care Perro. Care Perro, eso, ahí es a lo mito. Sí, esos son unos vecinos que tenemos en ese sector, se llama Careperro tengo otros acá al frente que se llama La Capilla El Manzanillo, mucha gente acá por acá por Robedo Alto, un saludo para todos Un saludo para todos, Félix ya que sabemos en este momento a qué estás dedicado y todo lo que estás haciendo cuéntanos si esa pasión por el humor eso que hoy es tu proyecto de vida, empezó desde chiquito por ver los pasos de tu papá o tú tenías otro imaginario de sueños en tu cabeza No, pues casi todos los chicos de aquella época era ser futbolista porque uno mantenía la goma del fútbol, pero mira que hay unos casos, yo no sé si Santiago Carolina no creo que, pero Santiago sí conoció a Quinoes o no La finca Por los moteles por Robledo Allá donde vivíamos nosotros pues hombre, en esa finca que se mantenía cada ocho días usted veía un finca de Manapache Usted era vecino de Regina Once Regina mucho más arriba llegando a San Cristóbal Es más, esa finca se la compró una tía Ah, para que vaya viendo que sabemos cositas Sí, no, obvio, ¿no? Y esa zona se conoce, ¿o no, Santi? Sin duda No, entonces Tomando guarito con el viejo Ya mi papá, mi papá después de los cincuenta y pico no volvió a tomar porque él se paralizó Acuérdate que él se paralizó Él estuvo paralizado, le dio polineuritis y artritis Como han dicho, mi papá tenía más problemas que el álgebra del actor Entonces uno veía a todos esos personajes Y yo desde el 79 En el 79 comencé a hacer teatro Hacíamos la Semana Santa en vivo de Robledo Saludos para toda la gente de Robledo Hacíamos la Semana Santa en vivo de Robledo Con los soldados romanos La dramatización de los tribunales de Anás, Caifás Herodes, Pilatos El señor en vivo, el Cristo fue en vivo Eso era una maravilla Y de ahí comenzó el cuento del humor Porque montamos un grupo de teatro En Robledo, Carlos, Santiago Y trabajamos para extensión cultural Del departamento de aquella época Nos llevaban a las diferentes Acciones comunales de los diferentes barrios Allí presentábamos el médico a palos La bruja de Pontesuela Que era pura comedia Que ahí comenzó todo el rollo Yo comencé en radio en el 90 Televisión en el 93 Y ahí vamos A venderle Tengo lo que le hacía falta Que es una cápsula de un amigo suyo Dígale a Carlos Alberto Ríos Que ya no tiene necesidad de ir a un detapi Porque se quedó completamente calvo Apreciada Carolina Félix En este momento también Que ya tienes tu carrera tan consolidada Y que nos cuentas Que eso ha sido un dato Por tu proceso de crecimiento ¿Qué más haces? ¿Cuáles son tus otras actividades de hobby? Porque si bien tu trabajo Se puede convertir en eso En un hobby Que es un proyecto de vida Y que te hace feliz todos los días Pero también aparte de eso ¿A qué te dedicas? De pronto Yo soy humorista Pero me encanta leer de arquitectura Me encanta leer sobre historia Me encanta dibujar ¿Qué otros pasatiempos Has dedicado a lo largo de tu vida Para complementar ese proyecto de vida? No, miles de cosas Leer yo creo que es lo fundamental Yo por ejemplo El periódico El Colombiano Cuando tenía posibilidad de comprarlo Porque ahora no sabe uno en dónde Ya El periódico El Colombiano Lo leía completito de pe a pa Porque uno tiene que mantenerse informado Si nosotros queremos hacer humor Santiago Tenemos que mantenernos muy bien informados Para saber de dónde sacamos tiro Y qué ideas nos salen Hay que leer bastante Hay un libro muy importante Pero mira Aparte de eso Yo también soy locutor Yo soy presentador de muchos eventos Yo todas las Casi todas las piezas de la Macarena De esos grandes conciertos Los presento yo Porque trabajo para La fábrica de licores de acá De Antioquia Entonces Muchas cosas También he leído comerciales en fútbol En MUNER A X-BAN Radio He trabajado mucho tiempo Trabajé muchas emisoras Leyendo comerciales en fútbol Así que Hemos hecho cositas Y ahí seguimos con todo De todo un poquito Lo que parece que hay que esperar Ah Que has hecho de todo un poquito ya Sí Gracias a Dios Gracias a Dios la vida Nos ha dado esa posibilidad De hacer varias cositas Carolina, Santiago Y ahí vamos hombre Yo creo que Por el momento Tenemos que empezar A pensar A cambiar Tenemos que evolucionar Con este cuento de la pandemia Nos va a enseñar mucho Vamos a quedar con muchas enseñanzas Tenemos que aprender muchísimo Tenemos que ser más solidarios Ser más respetuosos Para nosotros poder aportar A una ciudad grande Como lo es Medellín Medellín que Una ciudad que va bien Que nos hemos cuidado Nos hemos protegido Y tenemos que hacer mucho más Pero creo que también Tenemos que empezar a camellar Con una distancia ¿Se acuerdan con el colegio Santiago Le decían a uno de los actos cívicos Tomen distancia Tomen distancia Sin duda Claro Y todos tomamos distancia Hay que ser lo mismo Tenemos que hacer eso En el colegio Calazán Había un señor que se llamaba Chucho Y era con un triangulito Estiren los hombros Y uno a las seis y media de la mañana Con ese frío tan tenaz Venga Félix David Le tengo una pregunta A usted apreciado amigo ¿Es verdad esto? ¿Sí o no? Que a la mujer suya Le dicen la grúa Porque donde quiera que usted va Lo va a buscar Mira Angélica Yo creo que tú conoces a Angélica Angélica trabaja en el Hotel Dan Carton Ella maneja los eventos Allá pues Es como se le dice Ejecutiva de eventos Que le dicen allá Que maneja pues los matrimonios Eventos sociales Empresariales De política De cantidad El que quiera un evento En un salón en el Dan Ella es la que maneja todo ese cuento Entonces Angélica No hombre Angélica es muy bella persona Es más Las amigas le dicen a Santi Que nosotros porque te conocemos O si no diríamos Que eres una hijo de perra Entonces le dicen cantidad de cosas Y ella no Ella es muy bacana Lo que pasa es que el papel Que le tocó en el sketch Le tocó el papel de brava Pero no Ella es muy bella persona Es más ¿Cómo será que Llegué a mis primeros 15 años De casado? Un héroe Un héroe Le van a hacer un busto Ahí en Careperro Apreciado amigo A la valentía A la persistencia Al amor Félix Yo veo que tú Te pegas también De muchas cosas cotidianas Para volverlas humor Para volverlas parte De tu repertorio De todo tu perfil profesional Pero esas historias Que cuentan Esos personajes Todos los que tienes Surgen De 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 las inventas. Hay situaciones, hay situaciones que se utilizan, hay muchas situaciones que las pone uno al personaje, acuérdate que los personajes, el humor de antemano, el humor es ficción, exageración, cuento, mentira, retadilla, no es que uno todo lo diga para ofender, no, 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 y en los personajes los personajes siempre ganan, siempre tienden a ganar, el bobo, acuérdate que el bobo es el bobo más inteligente, el bobo Montoya era el bobo más vivo, por ejemplo, nosotros teníamos dos que era, cayó, 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 que lo hacíamos Dairos Pina y quien les habla, y se llamaban los fastidiosos, cayó, 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 eran los bobo, yo me acuerdo que mi papá me decía, que es esa pendejada, eso tan malo, que es eso tan horrible, yo papá, es que acuérdate que todo ha cambiado, todo ha evolucionado, el bobo de tu época era como el bobo Montoya, que era el bobo del sombrero apachado, apacharrado, roto, camisa hacia arriba, calzones rotos, amarrados con una cabulla, y andaba con dos pollos, ese era el bobo Montoya, que era el bobo de pueblo, 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 en aquellas épocas del viejo, el bobo de ahora ya sea el nerd, le decía yo al viejo, él me decía que eso era una, me decía que era una, pero yo le decía, papá, ya hablamos, ya hablamos de un popurrí de los principales personajes que tienes dentro de tu acervo cultural por demás, retomas todo eso que ya había gestado tu padre Montecristo, pero te voy a hacer una pregunta muy seria, saliéndonos un poquitico de contexto, que puede cambiar inclusive la existencia de tu profesión, después de esto vas a pensar muy seriamente qué quieres hacer, ¿consideras que existen las excelentes energías en el universo? Pero por favor, todas. Apreciado Félix David, aquí en Telemedellín, los telemedellinenses, ojo pues con eso, los telemedellinenses te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte, que van a trasladar todo el sistema electrónico, eléctrico colombiano, es que tonto, todo el sistema electrónico colombiano, ojo pues, a través de esta videollamada, a través de esta videollamada, apreciada Carolina, entonces vamos a hacer el conteo regresivo, cortesía de Mabel López Segura, de Dora Patiño, del alcalde, de la primera dama, de toda la producción. De todos, pues, mira a este loco, que es lo que le sobró de Televentas, ojo pues, señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte, con el conteo regresivo, 3, 2, 1, Ignition Sequence Start, las electrochoques de la buena suerte para Félix David Zuluaga, como lo coge Saluz, como lo coge Saluz, arde Belén, arde Robledo, arde Belén, señoras y señores, y todas las comunidades, que queramos a Félix David Zuluaga, gracias por existir, apreciadísimo amigo, te queremos mucho. No, a ustedes, millones de paguen, un saludo para Mabel, a propósito, hombre, Mabel, que la aprecio muchísimo, muchas gracias por hacer cosas tan buenas, tan importantes, cambiar la televisión antioqueña, hombre, cambiar la televisión regional, ha hecho una labor pero estupendísima, con Dori, con toda la gente que la rodea, hombre, muchas gracias a todos ustedes, Telemedicín, canal nuestro de la tierrita, que lo queremos muchísimo, y ustedes que siguen adelante con el programa, con estas locuras, que está muy chévere, lo ha hecho también, lo ha hecho también, que mire, este programa que se crearon con estos dos personajes acá. Te queremos mucho, Félix David, papá. Félix, gracias por estar con nosotros y por regalarnos su tiempo. Chao, no, a ustedes, yo les pague, recuerden mis redes sociales, Instagram y Facebook. Claro, díganlas todas, díganlas todas. Félix David Zuluaga, arroba Félix David Zuluaga, y si no entendió, arroba Félix David Zuluaga. Y si le quedó una duda, Félix David Zuluaga. Félix David Zuluaga, arroba Félix David Zuluaga, arroba Félix David Zuluaga.